El delantero argentino, Ismael Blanco, quien actualmente milita en el Mitre de Santiago del Ester equipo de la primera vez de aquel país, fue denunciado por una joven de 18 años de edad quien asegura haber sido víctima de acoso sexual por parte del jugador. Según cuenta la mujer, durante el camino de regreso a su casa, el futbolista que en 2011 jugó en las filas del San Luis, la persiguió a bordo de su automóvil, pidiéndole en repetidas ocasiones que se supiera y le pasara su número de celular. Hecho que obligó a la joven a acudir a una estación policíaca y después contar lo sucedido en la comisaría para interponer la denuncia, así lo dio a conocer el portal argentino Infobay. El fiscal en turno, Ángel Bayomini, solicitó que se le notificara Blanco la prohibición de acercamiento a la víctima, lugar en donde sin resistirse, el futbolista aportó sus datos y documentos. No voy a hacer muchas declaraciones porque no pasó nada. Me siento muy triste por mi trayectoria y por cómo esto perjudica a mi imagen, habiendo llegado recién a Santiago, mencionó el jugador de 35 años. Más noticias en MSN Los escándalos más sonados del deporte. Más noticias en MSN Los escándalos más sonados del deporte.